Por decisión del gobernador Marcelo Rego, los más de 191.000 millones que se van a recaudar con este tema del paro docente que se realizó el día 18 de abril, van a ser reinvertidos también acá en el Ministerio de Educación. Nos ha parecido favorable que sea en patios de juego para 84 escuelas de nivel inicial, que tienen que ver, algunas son HINSS y otras son ENI, y por supuesto también con 26 escuelas de educación especial, que sus patios de juego no están en condiciones y nos parece una buena forma de llegar a ellos para que llegue también a nuestros estudiantes. Habíamos previsto que si se aprobaba la propuesta íbamos a volver a vernos en septiembre o octubre, ya que íbamos adelantado con el tema del porcentaje de la inflación y demás, que no es un tema menor, para nosotros es muy importante este puntaje que va al sueldo básico, a este nomenclador docente, que realmente es muy importante porque repercuten todos los ítems que tienen el recibo de sueldo docente. Entonces para nosotros es muy importante que ese 10% esté en el básico. Miren, desde el año 2011 al año 2022, que se revisó el nomenclador docente, se dieron 8 puntos al básico. En el mes de mayo este gobierno ha propuesto 20 puntos, 10 puntos en el mes de julio y 10 puntos en el mes de octubre. Nos parece que es importante. Yo siempre que me paro en una mesa separitaria, me paro con una mejora para nuestros docentes. Yo soy docente y quiero que estemos mejor. Acá no hay buenos ni malos. Acá son docentes que necesitan una respuesta. Respuestas que nosotros estamos trabajando arduamente en el Ministerio de Educación. Una de las grandes falencias de este ministerio es la parte administrativa. Lo reconocemos. Estamos intentando hacerlo. Por ejemplo, en el mes de marzo, los docentes que tomaron cargo podían haber pasado todo el año como estaban acostumbrados a no cobrar. Nosotros, en los primeros días de mayo, se pagó a esos docentes que eran más de 400. Además de estar pintando, ¿qué más están haciendo? Bueno, obras menores que tienen que ver muchas veces con la electricidad, con el agua. Las escuelas que no tienen gas se calefaccionan con la electricidad. Entonces es muy importante que eso esté bien en condiciones. Pero bueno, faltas, sí, seguramente. Son más de 550 establecimientos educativos que tenemos edilicios. Y que, bueno, hay que estar acompañando esa tarea porque las escuelas son como nuestra casa. Y muchas veces en un establecimiento educativo funcionan cuatro establecimientos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Que muchas veces desde un pequeño, muy chiquito, ocupa los baños hasta un adulto mayor en el tema del SEM de la noche o capacitación laboral. Entonces, la escuela necesita tener permanentemente mejoras, necesita tener reparaciones y necesita que estemos atentos a ello. Bueno, muchos años sin hacer mejoras. Nos ha pasado, por ejemplo, con el gas. Escuelas desde el año 2016 con el gas cortado. Entonces, bueno, esto para que la gente nos entienda, es lo mismo que nos pasa en la casa. Cuando nosotros volvemos a pedir una inspección y seguramente nos piden un montón de requisitos que estamos intentando cumplir para llegar a todas las escuelas.